El PRM llegó al poder dividido y los dos grandes bandos enfrentados fueron el ala política con respecto al ala empresarial. Luis Abinader le dio una parte del gobierno a los empresarios que confiaron en él y que le permitieron hacer el crossover de empresario a político y por el otro lado los políticos que digamos fueron los que contribuyeron en términos de movilizar a la gente, de comprometerla y garantizar el voto. Y ahora, y esta es la primicia directo al grano antes del análisis, no menos importante, la primicia es que el sector político del partido en el poder a sabiendas de que los ataques del bando empresarial van a continuar hasta el último día de este cuatrenio, ha decidido emular, imitar una práctica de ese sector enemigo que es la de no pisarse la manguera entre ellos. Porque si bien es cierto de que había un ataque constante entre ambos bandos, también era cierto que internamente en el bando político se estaban matando, es decir, que estaban fragmentados, pero se ha hecho un pacto de caballeros entre ministros que pertenecen a la política para a su vez enfrentar lo que sigue. Porque esos empresarios que tienen ministerios quieren también ministerios como el de educación, que maneja un presupuesto de más de 100 mil millones de pesos, que no es paja de coco. Que por cierto, abro un paréntesis momentáneo para decir que se ha hecho algo histórico en ese ministerio, porque finalmente se ha dado el paso, y espero que no quede solo en una región del país, de convertir las escuelas en liceos politécnicos, o más bien en politécnicos en sí. ¿Y cuál es la ganancia como sociedad de cara a eso? Simple, señores, que a partir de ahora los estudiantes que cursen el bachiller en modalidad politécnico van a salir a las calles con un conocimiento práctico que les permitirá ganarse la vida dignamente en una carrera técnica. Si decide ir a la universidad, pues puede trabajar, un empleo decente, y costear su universidad, pero también puede decidir mantenerse especializándose aún más en esa carrera técnica que cursó en el politécnico. Por eso es importantísimo este paso que ha decidido dar el ministro Roberto Fulcar. Cierro el ciclo y continúo con el debate, o más bien con la problemática interna del PRM. ¿Por qué este pacto es importante? Por algo muy simple. Ustedes han escuchado que el partido en el poder va a decidir la suerte de las próximas autoridades del mismo. ¿Saben cómo? A través de asamblea de delegados y no de una convención o primaria interna en donde voten las bases. Y esto es capital. Y lo es porque es el globo de ensayo para hacer posible que en el año 2024 sea también una asamblea de delegados y no una convención o primaria la que determine que Luis Abinader sea el candidato de ese partido para repetir 24-28. Oigan bien, de esa manera Luis Abinader se libraría entonces de la venganza de las bases del PRM que ya están comenzando a orquestar, y esta es otra primicia, no votar por la reelección del presidente, porque aún no se ha dado una respuesta definitiva al tema de emplear a esas bases que hicieron posible, con su esfuerzo y voto, que el partido revolucionario moderno llegase al poder. También hay que decir que hacer una asamblea de delegados es básicamente garantizarle a quienes están actualmente en puestos como la presidencia del partido que entonces sigan en esos mismos cargos. Pero también, y ojo con esto, esa asamblea de delegados es una forma para tratar de maniatar o de frenar el hecho de que el ala empresarial del gobierno ocupe nichos en el partido. Porque si bien es cierto que no existe una especie de conexión entre el ala empresarial y las bases, hay un elemento que las une. Y es el tema de los recursos. Y el ala empresarial estaría tratando de aprovechar ese descontento para colocar internamente en puestos al más alto nivel de ese partido a elementos que representen esos intereses empresariales que estarían, repito, utilizando ese descontento para posicionarse. Nos parece en verdad irónico y hasta paradójico que el gran opositor del partido en el gobierno no esté fuera, sino dentro. Y ese elemento opositor es esa lucha que hay entre el ala empresarial y el ala política teniendo en el medio al presidente Luis Abinader como gran mediador. Empresario dominicano, protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur, ser expertos en el derecho jurídico corporativo para garantizar que tu empresa nunca sufra, digamos, un embiste o sorpresa que la saque de su trayecto. Si vas referido por impolíticamente correcto, tienes un 20% de descuento. Protege tus intereses, protégete tú con Ceprojur. Una sola inversión, una solución para toda la vida. Esto es ser solar expertos en la instalación de paneles solares para garantizar que nunca más la factura eléctrica sea un problema en tu vida. Puedes llamar ahora mismo al teléfono que ves en pantalla o entrar a sersolar.com para que conozcas cómo hacer esto posible de la mano de los expertos. Wilson Camacho ha hecho una declaración que no hace más que confirmar la existencia de ese personaje mítico del cual ya hemos hablado en varios capítulos de la plataforma Impolíticamente Correcto. Algunos incrédulos han dicho que es una exageración de nuestra parte hablar de una persona que se ha dado el lujo de ultimar, digamos, no, no, vamos a ver, digamos, sería más propio decir una persona que se ha dado el lujo de lanzarle un ultimátum a los gemelos fantásticos Jenny Berenice y Wilson Camacho y que no ocurra nada. Bueno, pues yo tengo que decirles que la razón por la cual luego de ese ultimátum los gemelos fantásticos decidieron quedarse de brazos cruzados no tiene que ver con un asunto de miedo sino más bien con un asunto de tacto, tino y consideración a la figura del presidente Luis Abinader. Porque usted tiene que asimilar, tiene que comprender que si una persona que está en el panorama político se da el lujo de emplazar a ese nivel a las personas que inmediatamente después del presidente tienen más poder en este país que son Jenny Berenice y Wilson Camacho es porque este hombre realmente tiene poder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que Jenny Berenice y Wilson Camacho han optado por dejar la cosa así momentáneamente en consideración al presidente porque saben que si arremeten le van a crear un lío al gobierno. Estoy hablando de ese poderoso que les mandó a decir a ellos dos a mí no me mencionen en ninguna bendita operación ni en antipulpo, ni en coral, ni en medusa, sin cogesa y gelo que sea no me mencionen porque habrá problema. Y cuando él dice habrá problema no se refiere a demanda de difamación e injuria. Señores, es una persona que ni Nuria, ni Alicia Ortega, ni Marino Zapete han hablado de la misma a mente que todos saben que él está en uno de esos expedientes. ¿Y cuál es esa declaración que acaba de hacer Wilson Camacho? El hombre ha dicho que en este país no hay intocables. Es la primera respuesta directa y pública que le hace Wilson Camacho y por extensión Jenny Berenice a este personaje. El único que hasta ahora se ha dado el lujo de mandarles a decir no me toquen. Y es verdad que él es un intocable porque hasta ahora no lo han tocado. Pero el hecho de que Wilson Camacho salga diciendo en este país no hay intocables lo cual es sin duda una referencia directa al mensaje que mandó el otro nos da a entender que se aproxima una guerra. Porque yo no creo que Wilson Camacho que se ve como una persona prudente y que sabe manejarse en un juego de poder. Yo no creo que esa declaración sea alegre. No lo creo. Y si usted a ese conflicto le suma otras cosas entonces llega a la conclusión rápida de que el caos se va a agudizar. Y cuando digo caos me refiero a estos temas en los cuales se están ya involucrando no solo figuras del gobierno pasado sino incluso de este gobierno. porque ese es el dato que ese intocable ese poderoso que es bastante peligroso a su vez es una persona que tiene compromisos o yo no sé si decir que Luis Abinader tiene compromisos con esa persona lo suficientes como para que de momento se cree un cerco. Pero hay que ver porque Wilson Camacho le acaba de enviar y en público el primer mensaje contundente a ese intocable y se puede decir que se lo ha dicho en su cara. Señores la frase en este país no hay intocables eso fue a él. Vamos a ver cómo reacciona el intocable después de esto porque tenemos que pensar que el ver a Wilson Camacho decirle que no hay intocables pienso que lo mínimo que puede suscitar en el fuero interno de este personaje es que comience a preocuparse seriamente. Ahora que Wilson Camacho se atreva a decir eso sabiendo el problema interno que le crea a Luis Abinader a pesar de que los gemelos fantásticos habían tomado la preocupación del presidente en cuenta la única interpretación que nos da eso es que Estados Unidos de Norteamérica le han dicho a los gemelos con ese individuo que se cree intocable denle para allá que nosotros los protegemos. de Norteamérica